Dentro de nuestro proyecto de atención transcompetente central a la persona, estos son los vídeos que vas a poder ver en el módulo 2. Algoritmo vigente en el Servicio Canario de Salud, algoritmo vigente en el Servicio Canario de Salud, los aspectos médicos, acompañamiento psicológico y experiencias de las personas trans con la atención sanitaria y el cuidado de su salud. Gracias por ver el video.